¡Venganos amigos! ¡Lo anunciamos! Hace varios días, las redes se volvieron locas. El público aquí, ¿están emocionados o no? ¡Sí! Hay gritos sobre todo de Chaviza. A ver, grítenlo otra vez. ¡Sí! ¿Saben quién es nuestro invitado o no? ¡Sí! ¿Quién? ¡Feder! Es correcto. ¡Feder! ¡Bijamari! ¡Bijamari! ¿Cómo estás? ¡Bijamari, venezolana! Muchas gracias. ¡Mucho público, eh! ¡Mucho público! ¡Muchos niños! ¡Otro grito para Fede! ¡Gracias, chicos! ¡Toma asiento, Fede, por favor! Estás en tu casa. Vean los niños. Parece que estás viendo a Jesucristo, los niños. ¿De verdad? Espectacular ¿Qué sientes de ver estas reacciones De chavitos que los acompañas En su vida diaria Los diviertes cuando están comiendo De hecho, algunos no comen Por ver tus videos No, chico, lo importante es que hagan su tarea Eso es lo importante ¿Hacen tarea, niños? ¿Hacen tarea o no? ¿Identificas qué es lo que le gusta A este público tan agradecido? ¿Tú sabes cuál es la fórmula O simplemente le pones corazón a tu contenido o no? Para mí lo más importante de hacer videos en YouTube Es mostrarte cómo sos en la vida real No ser tanto un personaje Y ser sincero con tus seguidores Y bueno, traerles un buen contenido Siento que el contenido es lo más importante Y bueno, traerles algo que ellos quieran Escucharlos y hacer Fan service, digamos Totalmente, sí, totalmente Y aparte es contenido de calidad Porque se nota en tus videos Que eres todo un profesional Es decir, le metes cabeza Le metes producción Lo cual demuestra que esto es un trabajo Porque seguro hay muchos chavitos de aquí Que les gustaría dedicarse a lo que tú haces Pero es importante que lo tomen como es Como una chamba Sí, o sea, muy importante aclarar Yo cuando empecé YouTube hace 10 años Seguí estudiando O sea, terminé el curso que tenía que estar Estaba estudiando que era diseño gráfico Y una vez que terminé Le dije a mi madre Mamá, me quiero dedicar 100% a YouTube Ella me apoyó desde el principio Y empecé Dime si la cantidad de seguidores está correcta A ver A ver, a ver Instagram, 8.6 hasta ahorita O ya creció Justo ayer, 8.7 8.7 Sí Ojalá, está rico Facebook, 1.3 O está mal No sé porque casi no lo uso Pero creo que sí, 1.5 1.3 Facebook, muy bien X, ¿usas X o no? Sí, también lo uso 1.7 1.7 millones TikTok ¿Ubican TikTok? ¿Tú saben qué es TikTok? Es una aplicación Sí ¿Tiene 22.4 millones? Sí, 22.4 22.4 millones Sí, sí, sí Perdón, Nacho Y en YouTube Hasta el momento en que revisamos esto 45.4 millones de suscriptores 0.6 45.6 45.6 ¿Quién hizo esto? Vamos a hablar al rato Muy bien que tengan la información Tenemos la información clara A veces vas a un programa Viste que no Como que no sabe mucho de los invitados Y acá se te da cuenta que sí sabe muy bien Sí sabemos De hecho tenemos un dato extra El número 13 13 Que es Una vez logró besar a 13 chicas en un... No sé Tenía 15 años 15 años Bueno, niños Fue una pendejada Pero sí Ahí está Bueno, 13 chicas No eran eso chicos Ni chicas No Mínimo 15 Mínimo 15 Una por año Así es Venga Oye También Escuchamos que eras Diseñador gráfico Sí Entonces queremos ver tus habilidades Para pintar en el momento Perdón que te pongamos en aprietos Pero que pasen por favor los instrumentos Ahí estamos viendo videos dibujando Esos videos ¿Cuánto te llevas haciendo esto? Ah, esos me tomaban como unas tres horas más o menos Depende de qué tanto detalle tenía Pero esos... O sea, yo dejé de dibujar cuando empecé YouTube Porque como que no tuve tiempo Pero yo dibujo desde que tengo, no sé Siete años Siete años Siempre al mejor de la clase Bueno, aquí no vas a tener tres horas Vas a tener 30 segundos, un minuto Para dibujar lo más hermoso que hay en este foro Así es Me refiero a mi rostro Entonces Ahí tienes plumones Ahí te está dando el... No sé qué Mi querido Fede No sé cómo quieras que pose No sé si de lado Pero mira que hace años no dibujo, ¿eh? O sea, me da miedo de desarte mal y que tengas que comido Ey, no te preocupes Ya estoy bien feo De hecho, a mí me pasó lo contrario De beber a muy bonito Y ahorita no sé qué pasó ¿Está bien este pose o no? ¿Qué sonriendo? No, pero creo que mejor de frente A mí Ok Venga, venga Fede Ok Lo más rápido que puedes hacer Acuérdate que es televisión Va, uno, dos Uy, ya me puso calvo Ya valió No Muy bien, me gusta Oye, si lo haces bien Ya tienes una nueva profesión A ver, estoy nervioso, ¿eh? Indujante en Chapultepec Estoy nervioso, ¿eh? Aparte estos niños te van a decir Ay, es el mejor dibujo de la historia Sean objetivos, niños Recuerda capturar Captura mi esencia, por favor No, es que me siento muy impresionado O sea, no sé de qué iba a dibujar hoy No, la verdad es que Quisimos ponerte en aprietos Porque si no, me iba a tener preparado A ver, la sonrisa Qué linda Qué linda boquita No te burles de mi sonrisa, niño Así la tengo Saquen ese niño también No, no Creo que la estoy cagando Pero bueno Ahí está, último, ¿eh? Nada más Nada más Fírmalo, por favor A ver Y listo Acá, mira, la cadenita Así No, no Pasa una papada Mejor Ahí está A ver, vamos a ver Este es el resultado final ¿Qué opina la raza? No se ve No me grites Ahorita lo muevo Ay, niños De verdad Bien, el mejor dibujo del mundo Dice el niño Pues la verdad Mi fe No sabía que tenía los ojos tan unidos Pampa, punto número uno ¿Cómo, cómo, cómo? No sabía que tenía los ojos tan unidos Ah, pues está sonriendo por eso Mira, sonreí, sonreí Qué bueno que no me dejaste Sin lentes Porque La verdad Me veo muy guapo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Llevense esto Tómenle una foto, por favor Gracias